Con la última alza en la tarifa energética, que comenzó a aplicarse a partir del 1 de junio de este año, los usuarios ahora deben pagar 9.7% más por el servicio. Por eso, los expertos recomiendan realizar un monitoreo constante de su medidor en el hogar para evitar que usted pague de más a la distribuidora por un recibo alterado. Llevar una lectura consecutiva en un cuaderno de diario, donde usted puede tomar la lectura de su equipo de medición, el medidor se lee de izquierda a derecha, como que está viendo un reloj digital. Entonces, los primeros números que vos mirás, ese es tu consumo. Y lo llevas consecutivamente, día a día, y de esta manera también comparás con el voucher que te dejan los lectores de las contratas de la empresa distribuidora. Y si mirás que hay alguna discordancia, metes a reclamo la siguiente factura en un reclamo de primera instancia. La grave situación económica que enfrenta el país, producto de la crisis política, dificulta mucho más a los usuarios poder costear la tarifa vigente. Por eso, las medidas de ahorro energético son importantes. Desconectar todos los aparatos electrodomésticos que no estén en uso. Uno. Dos, no encender todas las luminarias de las viviendas hasta que las que vayan a utilizar en ese momento. Y de una manera también, el paso número tres es que su refrigeradora o su heladera no deben de estar muy pegadas a la pared y no estarlas abriendo constantemente. Y cuatro, planchar de una sola vez en la semana o quincenal. En el marco del programa para fortalecer el sector eléctrico en Nicaragua, el año pasado el gobierno aprobó una reforma a la ley que permitió aplicar el 7% del IVA a los ciudadanos que usan de 151 a 300 kilowatts hora y redujo el subsidio de aquellos que consumen menos de 150 kilowatts hora al mes. El plan del gobierno es reducir gradualmente el subsidio de aquí al 2020. Cualquíria Chavarría, Voz TV.